¡Suscríbete al canal! Que si esto no tiene nada que ver con los Kino Fighters antiguos, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Lo primero que hay que diga eso es que lo ha probado. Lo segundo que es que no ha jugado a un Kino Fighters en su puñetera vida. Después pasa lo que pasa. A ver, ¿qué es lo que nos encontramos en la versión final de los juegos? Vale, pues tenemos el modo historia, el versus, el entrenamiento, la galería, darnos al jugador que esto es lo típico, que ahí encuentras los datos tuyos de combates online, los combates con offline, etcétera, etcétera. Las opciones y directamente a Play Store. En el tutorial, en el tutorial tienes varios... Sí. Como varios movimientos que tienes que completar y demás. Y al hacerlo, pues os da un trofe interno. En el entrenamiento, pues más de lo mismo. O sea, si eliges tu personaje y también tienes como una especie de... No tutorial, pero sí para poder aprender los movimientos más fácilmente de tu personaje. El modo versus, que ya sabes cómo es. O sea, lo tienes en equipo o uno contra esto, para jugar contra un colega, o tú mismo contra la máquina. En el modo misión. En el modo misión consiste de... Las pruebas, esto del que hayas jugado Street Fighter, sabrás de qué va. Esto te pone en varias condiciones y tienes que ganar el combate. Y el time attack, de toda la vida de Dios, y el supervivencia de toda la vida de Dios. Y en línea para jugar, para partir con la cara con peña en el online. Mira, voy a poner un versus. Perdón, porque estoy estrippillado. Mira, garganta. Vamos a ponerlo con equipo. Que aquí ya... A ver, personaje tenemos más de 50. Y encima hay ahora mismo conseguibles, que hay dos de abajo que pone lo de KOF. Son los últimos que se pueden conseguir. Y aparte, supongo que esto a base de DLC y demás, se irán incorporando más personajes. Yo en el momento no tengo la noticia de que vayan a salir más, pero vamos. Si hay un juego de estos hoy en día, te lo puedes esperar. El modelado de personajes, pues la verdad que para lo que es así en 3D y esto, a mí me resulta en la mar de chulos. Y ahora cuando lo ve ahí en movimiento, el que no haya probado la beta o la demo que se dio, verá que, joder, tío, está muy chulo, está muy logrado. Y... Y vamos con trincante a los random. Elegir el... El primer juego, tal y como van. Vale. El primer juego. El sitio... A random también. Eso que dice... Que lo he leído por ahí algunos que... Los escenarios están... Muertos, que son sosos, que no sé qué. Esto también más de lo mismo. Digo, vosotros no habéis jugado un KOF en la vida, ¿no? Porque decir que un escenario de KOF está muerto... O sea, por nada general no han sido el fuerte siempre... Los escenarios, ¿no? Que no falten. Aparte, están muy chulos, ¿eh? Porque están logrados. Porque hay algunos que... Como este, por ejemplo, que está hiper petado. A estos que están en solitario. Esto que parece la iglesia de Final Fantasy. Pero que hay algunos que hay otros que están muy logrados. Y a este mismo. Y que se ve muy chulo. No vas a interactuar con los escenarios ni nada. Porque esto no es algo que se haga en la saga del KOF. Pero que hay ganas de buscarle... El 24 pies al gato. Para mí... Siendo... Jugador habitual... Del KOF... Joder. Técnicamente, no se le puede pedir más. Porque yo creo que de los últimos que nos falta el que ha salido... Es el que mejor... Es el que más se parece a lo que son los antiguos. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Porque rápido es como... Vamos... Como el solo. Y tiene varias cositas nuevas. Por ejemplo, han puesto un... ¿Qué es lo que acabo de hacer? Cuando tienes la... Cuando tienes una barra o dos... ¡Uy! ¡Coño! Cuando tienes una barra o dos... Puedes darle a lo que es el R1... ¿Vale? Y te pone como una especie de aura mágica y demás... Y te resulta más fácil hacer una especie de combo... Que lo haces con el cuadrado. Por ejemplo... Esto. Yo ahora mismo lo he golpeado al cuadrado... Y tengo este combo. Si por ejemplo tuviera otra barra... Ves el show que pone el Max Mode... Mientras que está el Max Mode... Puedes utilizar estos combos. Si por ejemplo yo tuviera dos barras... Lo terminarías con un especial. Lo que es la melodía... Las músicas... Pues la verdad es que... Ahí sí que habría que darle un toque... Porque por la general... Lo que es el Kino Fighter... Tiene unas melodías que te cagan... Y este... Por lo que yo las he estado escuchando... Y esto es tan chula... Porque están bien... Pero tampoco no son... Tan heavy... Esto como nos tienen acostumbrados... Lo que son las voces... Están todas en Hapo... Son casi todos... No te diría los originales de siempre... Pero si por ejemplo... Lo que son las más hipociones... No he visto cambios significativos... Que yo diga... Es ascupir... Mierda por la boca... Porque no... No me sabe nada. Y a ver que es lo que os digo... Ahora tengo las dos barras... Vale... Y le doy al R1... Y me acerco al tío... Y el colega quiere... Que no va a querer... Pues en ese momento... Le daría el cuadrado... Como un desesperado... Y harías un combo solo... La propia máquina lo haría... Sabes que ahora te viene Kido, ¿verdad? Aló... Terry... No hay mal... Y lo que le he quitado... Venga, taló... Y así poco más... Os puedo decir del juego... Porque la verdad es que está muy chulo... Ha salido por... Y si te gustan los juegos de lucha... Y viendo tal y como está también... Electric Fighter... Pues si yo me tiraba a este de cabeza... Pero que de cabeza... La verdad es que técnicamente está chulísimo... No sé... No se le puede... Es que no se le puede pedir más... En serio que no... Y ahora voy a jugar otro... Me enseñaré a ti... El que está haciendo... No lo enseñó... A dónde está acá... ¿Dónde está Andy? ¿Dónde está Andy? ¿Dónde está Andy? ¿No? Sí... Es que póngamolo en rando... A ver... C***! Y sale el mismo... J***! Ya sabes... El hijo de otro coón... Ya ves eso... Es que los juegos super rápido... No sé... Y a mí me encanta... Es resulta al final... Me ha molado un montón... No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina